El médico Manuel Ticona presentó dos libros de su autoría. El primero es el Atlas, el feto y el recién nacido. Y el segundo de características del peso al nacer en el Perú. Esto en la Dirección Regional de Salud. En el primer libro, que es el Atlas, el feto y el recién nacido, este Atlas es el primer Atlas a nivel latinoamericano. El segundo libro es características del peso al nacer en el Perú. Es un estudio de 29 hospitales de todo el Perú, de Norte, Centro, Sur, Costa, Sierra y Selva. Y también con varios colegas a nivel nacional. Estamos relacionando el peso del recién nacido con algunas características de la madre. ¿Qué relación hay entre la edad de la mamá y el peso? ¿Qué relación hay entre el periodo intergenésicos? Es decir, entre uno y otro parto y el peso, la altitud sobre el nivel del mar y el peso de recién nacido. ¿Cómo está el control prenatal en relación al peso de recién nacido? Y luego analizamos los recién nacidos de riesgo para enfermar y morir. Aquellos recién nacidos que nacen de menos de 1.500 gramos. Nosotros analizamos los recién nacidos de menos de 2.500 y hemos encontrado que es algo inédito de la investigación, que en todo el Perú deben nacer los recién nacidos de 3 kilos a más. Antes decíamos, todo niño que nace de 2.500 a más eran normales. Ahora no, los niños que nacen de 4 kilos a más, que nos enorgullecimos, decíamos esos niños eran los niños superbebés, recuerdan ustedes en entrevistas anteriores. Sí, efectivamente, en Tacna nacen el 20% de niños de 4 kilos a más. Los niños son hermosos, no hay ningún problema, pero el problema es en el futuro. El 86% de niños ya tienen sobrepeso u obesidad, ya son obesos. El 10% tienen aumentado el colesterol y el 10% ya son diabéticos. Cuando tengan 20, 30 años van a sufrir del corazón, algunos van a morir de problemas cardiovasculares. El médico propone dos acciones en su investigación, las cuales consisten en un programa de seguimiento para niños nacidos con sobrepeso y capacitar al personal que atiende los controles prenatales para evitar que el feto crezca de sobremanera durante el embarazo. Estamos proponiendo a la Dirección Regional de Salud para que haga un programa de seguimiento de estos niños que nacieron macrosómicos para evitar estos problemas. Y segundo, vamos a hacer una charla a todos los médicos y trabajadores de periferia donde se atienden los controles prenatales para que eviten que durante el embarazo el feto crezca demasiado. Es fácil, hay una forma de control del peso del feto, es la altura uterina. Se mide nomás la altura del útero y eso es una forma indirecta para ver cómo está creciendo el feto. Y cuando veamos que el feto está creciendo demasiado, es porque algo pasa. O la mamá está comiendo demasiado, sobre todo carbohidratos, harinas, entonces tenemos que llevarlo o enviarle a la nutricionista. Seguro que no hace un poco de actividad, es la señora que está sentada todo el día. Tiene que hacer una actividad relativa y seguro que es la señora que tiene problemas también familiares. Entonces el problema de tranquilidad en el hogar le va a permitir que el niño crezca normal. No queremos que crezca demasiado.